hola hola mi nombre es Isela y bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo quiero invitarlos como siempre a que se suscriban en el canal y que activen la campanita de notificaciones así cada vez que suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí más que decir empecemos es que te voy a preguntar la pregunta que salga de la ruleta literalmente y la primera pregunta es a quien matas a quien besas y con quien te casas ruggiero pascuarelli michael ronda o pipe bueno a ver de ellos a quien matas a quien besas y con quien te casas me caso con mike beso a pipe y mato a ruggiero pero le mandamos besos también a ruggiero cuéntame tú qué opinas de esto así es como llegamos hasta el final de este vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no